En los últimos años, la clase trabajadora está sufriendo descomunales agresiones por parte de la patronal, apoyados por los diferentes gobiernos que han ocupado la Moncloa. Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevención y con los accidentes de trabajo. La siniestralidad laboral es un tema que los empresarios tienen la obligación de controlar y son los responsables de su prevención. En 2017 se produjeron 583.425 accidentes laborales, de los cuales 618 fueron mortales y de estos 134 en intínere. En cambio, en 2018 fueron 602.316 los accidentes laborales producidos, 652 mortales, 146 de ellos en intínere. En apenas un año, el terrorismo patronal aumentó en casi 20.000 accidentes laborales más, de los cuales costaron la vida a 34 trabajadores más. La prevención es una materia con un alto coste económico para las empresas y requiere de una constante inversión y, como todos sabemos, gasto y empresario son dos palabras opuestas. La inversión económica en esta materia por parte de las empresas supondría un ahorro económico a largo plazo para las mismas, ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente. La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco ha ido perfilando un escenario más beneficioso para sus intereses, culminando su estrategia cuando el Gobierno del PP aprobó la Ley 35 de 2014 y el Real Decreto 625 barra de 2014, con las que las mutuas pasan a ser entidades colaboradoras de la seguridad social y se dedican al control y seguimiento de los accidentes. Tras su aplicación, podemos observar cómo el desvío de accidentes y enfermedades profesionales a la seguridad social ha aumentado. La calificación de accidentes sin baja se ha disparado y actualmente se están produciendo situaciones donde personas con huesos rotos son considerados accidentes leves sin baja. Se han encontrado casos en los que un trabajador con el brazo roto en un accidente laboral es considerado sin baja. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que al día siguiente se incorpora a su puesto de trabajo? No. El empresario prefiere cargar con el gasto y enviar al trabajador a su casa pagándole como si estuviese trabajando, disimulando esto con permisos retribuidos u otras licencias. El objetivo empresarial es claro, obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de prevención. Es ahí donde entra la Ley de Bonus Rd 231 barra 2017 de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingentes profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. El objetivo es claro, premiar a las empresas que inviertan e incentiven en prevención, reduciendo hasta en un 10% sus cotizaciones a la seguridad social y mejorando notablemente su imagen corporativa. Esta idea estaría bien si fuese un hecho real, pero desgraciadamente esto conlleva a la picaresca y las medianas y grandes empresas están esforzándose al máximo en manipular las bajas para conseguir el 0% de accidentes. Además, gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras alcanzan los objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud.